Y finalmente llegó la fecha tan esperada, los primeros 25 años de Sultans of Swing, fraternidad Fundada en 1998 y la celebración de tan sublime aniversario se llevó a cabo a la orilla del mar En las playas de Costa Esmeralda, Veracruz, en donde Guillermo, Carlos, Ernesto, Mauricio y René Pasaron un extraordinario fin de semana divirtiéndose y gozando de tremendas anécdotas y experiencias A lo largo de estos 25 años de amistad Y por supuesto que fueron días llenos de puro, total y absoluto rock and roll Y para muestra, estas fotos que reflejan sublimes momentos Muchísimas felicidades Y Oaxaca, agárrate Porque en 2024, los sultanes arribarán a tu ciudad para celebrar un año más 25 años y los que faltan